Dentro ¡Al zoom! ¡Oh! ¡Vuelta! ¡Puta! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! 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 ¡Estoy matando! ¡Ah, ya! ¡Pum! ¡Pum! ¡Está aquí, no?! ¡Ola, la! ¡Hola! ¡Sabes lo que te ocitís! Ahora, ahora, te voy a marcar, ¿no? ¡Ah! ¡Bu! ¡Es así, no? ¡Está para dentro! ¡Aaah! ¡Bueno! Buena Ay, cae cabrón ¿Cómo está, nene? La meten hoy fuera Joder 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 Joder